Ay mi vida, ay mi vida, no creas que es cosa de juego Soy un hombre perdido desde que te vi en San Diego Me fuiste para el molino y yo me vine para el valle Pero me dejas herido y ahora tienes que curarme Porque yo tengo un dolor adentro del corazón Porque un corazón herido me curase con cariño Porque yo tengo un dolor adentro del corazón Porque un corazón herido me curase con cariño ¡Viva! 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 Ay mi vida, ay mi vida, si vieras como suspiro Cuando yo paso de largo por el ramal del molino Porque me acuerdo de ti, solo me pongo a pensar Que estás cerquita de mí, y sin poderte mirar Pero yo te voy a ver, pa' dejar de suspirar Pero todo te voy a ver, algún día cruzo el ramal Pero yo te voy a ver, pa' dejar de suspirar Pero todo te voy a ver, algún día cruzo el ramal Ay mi vida, ay mi vida, que desesperado vivo Tengo cuerpo en el valle, pero el alma en el molino Debes de darte cuenta que si por tu culpa muero Pero ahorita la provincia se dirá cuando yo muera Que el pobrecito escalona, lo mató una molinera Eso le pasa a los hombres, por querer de esa manera Por eso preven lo santo, de que un hombre quiera tanto Eso le pasa a los hombres, por querer de esa manera Por eso preven lo santo, de que un hombre quiera tanto